Quiero platicar contigo Fede, un tema obviamente no vamos a profundizar mucho, pero hay una situación que no es de ahora, que ha dado vuelta al ciberespacio durante mucho tiempo y es el tema al grito al portero. Tú fuiste arquero durante la época en la que más se escuchó ese polémico grito en los estadios mexicanos y no vamos a debatir si es bueno o es malo, simplemente está mal y está mal y no vamos a cambiar de vista. Pero yo quiero saber desde la perspectiva del portero, ¿qué tanto influía que te gritaran de la tribuna? ¿Verdaderamente te sentías ofendido? ¿Verdaderamente sentías que eso era algo negativo para ti? ¿Te ofendía? ¿Cómo era ese momento para ti, Federico Vilar, como portero al recibir el grito en cualquier estadio de México? No, en ese momento yo no me sentía ofendido cuando son gritos así tan generalizados. Yo digo que son peores muchas veces los gritos individualizados, ¿no es cierto? Esos donde hay menos gente y se escucha exactamente lo que te están diciendo. A veces son mucho más hirientes que el bullicio en general, ¿no? Pero más allá de este comentario que hago y que puede ser insignificante, acá lo importante es la evolución que tenemos que tener todos y el crecimiento que tenemos que tener en nuestro comportamiento, tanto adentro como fuera del campo y cada uno en el lugar que le corresponde. Me parece que no solamente en el deporte y en el fútbol específicamente, que es parte tan importante de nuestra vida y que se manifiesta como tal en la sociedad, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena en el lugar que nos toca, bueno, para ir creciendo y aprendiendo también a todas estas nuevas situaciones de la vida, ¿sí? De los derechos que hay y que tenemos que respetar por sobre todas las cosas. Completamente de acuerdo, mi querido Federico. Y siguiendo en esta línea un tanto polémica, un tanto incómoda de recordar, pues el tema de la balacera en Torreón. Tú estabas defendiendo el arco de Monarcas Morelia cuando se da esta penosa situación. Quiero que me lleves a ese momento a revivir algo que sin duda alguna, pues es lamentable. De hecho, hoy en día ya quizá nos podemos hasta reír, entre comillas, de la situación a más de 10 años de distancia. Decir, bueno, Federico Vilar fue de los primeros que corrió y demás cuestiones, pero me imagino que en ese momento de lo más espantoso, ¿no? Es el peor recuerdo que yo tengo del fútbol, ¿sí? Lo que viví específicamente en ese momento, que uno es inconsciente, ¿no? Uno actúa de acuerdo a lo que el instinto le dice. Pero lo que viví posterior, cuando salimos de la cancha, un vacío realmente muy grande. Cuando nos íbamos al aeropuerto, esa sensación de no entender, de tanta inseguridad, ¿no es cierto? Que se vivió, y bueno, y como digo, son todas esas cosas que tenemos que evolucionar y que no pueden suceder, ¿no? Evidentemente hay cosas que después, con el paso del tiempo, causan gracia, pero la gravedad de las cosas fueron fuertes y se han dado en otras situaciones, no solamente en México, sino que en muchas partes del mundo. Y bueno, hay que erradicarlo. Tenemos todos que tratar de, como decía, aportar nuestro granito de arena en el lugar que nos corresponde, pero por sobre todas las cosas, las autoridades, la gente que conduce a las instituciones, bueno, ser lo suficientemente responsables, ¿no? Fede, cuando se da esta penosa situación, que se tienen que meter a los vestidores o a los túneles del estadio, porque obviamente era correr por tu vida, literalmente, ¿cómo es esa situación ahí adentro? Porque me imagino que estaban los dos equipos, o cada quien se fue a su vestidor, les avisaron, ¿sabes qué? No se ranuda, se termina, porque no sabemos cómo está la situación. ¿Nos puedes revelar un poquito más de cómo fue esa situación? Bueno, la entrada a los vestidores es la misma entrada y lo que vivíamos nosotros, lo vivían los compañeros del otro equipo, lo vivía mucha gente, familiares, simpatizantes, hinchas que, bueno, que eran, estábamos todos en la misma, ahí en ese momento no sabíamos realmente qué era lo que estaba pasando. Sí se escuchó una fuerte balacera, ahí a pocos metros, incluso que se apreciaba a muy pocos metros nuestros en las tribunas. Y, bueno, después todos actuamos, yo creo, por instinto de resguardo, ¿no? Hasta que pasó todo, bueno, y después con el paso de los días se decidió que teníamos que terminar el partido, se jugó sin público y, bueno, ya todo no fue lo mismo. Completamente, y te agradezco por abrir tu corazón en una situación así que entiendo hasta el día de hoy sigue siendo impactante, también gracias a Dios, gracias al cielo, o a lo que le quieran decir ustedes, no se ha vuelto a repetir en este país, a pesar de que sigue habiendo muchas cosas que mejorar. Yo creo que, mira, yo creo que hay cosas que sí han pasado. Hace poco vimos algo en Querétaro totalmente repudiable. Y, bueno, son hechos que se lamentan, ¿no? Se lamentan. Completamente, completamente, mi querido Fede. Tenemos prácticamente el tiempo encima, tenemos a un entrenador, por eso yo quiero preguntarle, lo decía con Rubén Omar Romano, hoy lo replico precisamente con Federico Vilar. Son gente que tienen la experiencia, que tienen las tablas para poder externar cualquier punto de vista, cualquier situación. Yo te quiero preguntar, tú como un argentino formado en México, hecho en México, naturalizado, me imagino ya por esta cuestión de tanto tiempo en nuestro país, ¿qué opinión te merece el proceso de Gerardo Martino como entrenador nacional? Entendiendo que hay mucha polémica en medio, se habla de que, pues, no tendría que haber llegado, que ya tendría que haberse ido y demás, sus decisiones polémicas, los resultados, el funcionamiento y demás. Y, de paso, el tema de la naturalización de Rogelio Funes Mori. Quisiera saber tus opiniones al respecto. Mirá, con respecto al juego en sí de la selección, no lo he seguido durante todo este proceso. Yo estuve en Argentina, estuve en el periodo del año que estuve en Cancún, obviamente ahí pude ver algo más de cerca, algunos de los partidos, pero no puedo dar una opinión certera, en el sentido de que no lo analicé al equipo como tal. Lo que sí debo reconocer y saber, y es lo que todos sabemos, que todos los periodos, por lo menos que a mí me ha tocado ver en la selección mexicana, han sido mediáticamente muy difíciles de sostener, en cuanto a las polémicas que se generan. Cuando no era un técnico era otro, pero siempre han sido procesos con poca tranquilidad. Y la selección mexicana siempre ha sido competitiva, y sobre todo en los mundiales. Entonces, eso es lo que uno desea ver también, que todo este proceso de eliminatorias se ha dado con la polémica de siempre. Se esperan en México los mundiales como por ahí no se esperan en otros países, con mucha algarabía, con mucha pasión. Pero bueno, yo también entiendo y creo que el crecimiento de una selección y de la liga, sobre todo, no es solamente cada cuatro años, sino que hay que refrendarlo en diferentes situaciones internacionales para hacer crecer mucho más al fútbol.